Esta tarde se registró un aparatoso accidente en el libramiento MEX-2 cerca de las instalaciones del puente internacional número 3, en donde se vieron involucrados un tractocamión y un camión de tres toneladas y media, dejando como resultado una persona sin vida. El chofer del camión de tres toneladas y media fue quien perdió la vida, quedando prensado en su unidad tras impactarse con el tractocamión que viajaba frente de él. Sin embargo, aún se desconoce la identidad del conductor. Al lugar llegaron las autoridades ministeriales para realizar las indagatorias correspondientes, así como también estuvieron presentes personal de protección civil y bomberos, quienes acudieron a brindar auxilio a los involucrados en este percance. Cabe mencionar que en la vía asfáltica donde se suscitó el accidente se encontraba un derrame de combustible, por lo que las autoridades hicieron las actividades correspondientes para evitar que esto ocasionara algún otro accidente.